¡Aplausos! Seguidamente también pedimos la presencia de los padres de la dovia para quien pido un fuerte aplauso para Guillermo Esquivel y la señora Margarita Rasnalluri Seguidamente también pedimos la presencia de tres hermosas chiquillas que ven al corte de dolor que viene de la mano de Jennifer Rodríguez, María José Pereda y Thais Baila ¡Que se escuchen las palmas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien, y el momento más esperado de esta noche acaba de llegar, señores, para aquí pido un fuerte aplauso y que vean los novios porque van a entrar Víctor Díaz y Lucía Varela. Víctor Díaz. Víctor Díaz.